Me basta con los árboles que coronan mi azotea, me basta con tu recuerdo pululando en mi cabeza, me basta con veros felices, me basta con canciones tristes. Me basta con lo que tengo pero a veces ambiciono, me basta con los aviones, me basta con los conciertos, con el aliento de lo que parece real. Me basta con los árboles que guardan mi cabeza, me basta con los árboles que guardan mi cabeza, me basta con los árboles que guardan mi cabeza.